Yo era manager de recursos humanos para un buffet de abogados en Beverly Hills a distancia. Entonces me tocaba tener muchas cosas a cargo y todo el tiempo pegada a un computador por si pasaba algo. Y al mismo tiempo me estaban saliendo campañas por redes sociales. Y imagínate, yo me iba para la campaña, como el trabajo era remoto, yo me iba para la campaña con el computador y a veces me tocaba estar en la unidad y estar en la campaña y sentía que no estaba cumpliendo ni con lo uno ni con lo otro y me dije, me toca quedarme con uno. Prefiero quedarme con lo que me dé más tiempo, que era el tema de redes sociales. Y empiezo a ser mi propia jefe y yo no sabía qué hacer porque yo llevaba años a estar acostumbrada a seguir un horario. Y entonces de repente entro al mundo de las redes y, por ejemplo, me salieron unas campañas para septiembre. Ya yo sé que a esas campañas les tengo que dedicar tres días de mi tiempo y ya. No es como que todos los días tengo que trabajar ocho horas, es raro, era diferente. Y yo me volvía loca con tanto tiempo libre, me desordené de una manera. Yo decía, ¿qué hago con tanto tiempo? Primero me encantó porque como pasé de estar tanto tiempo así en un cuadrito y de repente a tener todo mi tiempo libre, yo, qué chévere, y empecé a salir y empecé a viajar, tal, tal. Y después mis papás me decían, pero ¿cuál es tu trabajo? Ellos sentían que yo no estaba trabajando. O sea, sí lo estaba haciendo. Pero por el desorden que mantenía. No parecía. No parecía. Entonces me decían como que, porque yo renuncié, me decían, tú renunciaste a un trabajo remoto con Estados Unidos para volverte loca haciendo TikToks. Y yo, sí. Y yo dije, no, tengo que ver, ¿qué hago con mi tiempo libre? Entonces no había aprendido a estructurarlo porque yo estaba acostumbrada a que me lo estructurara otro. Pero empecé a estudiar de todo, empecé a estudiar idiomas, empecé a hacer de todo para que mis papás vieran que estaba trabajando. Pero eso tampoco era la idea, o sea, la idea era organizarme. Y yo duré con ese desorden como cuatro meses. Pero me sirvió muchísimo porque aprendí un idioma, hice diplomados, pero de igual forma así ya con el desorden de tiempo. Porque mientras uno hace la transición, como que, es que eso fue raro. Como que de pasar a que alguien me dijera qué hacer, a ser yo la que tenía que hacer. Así es de ti misma. Sí, fue horrible. Entonces yo aprendí de horarios. O sea, aprendí de horarios. Yo tengo una amiga que es abogada y ella me cogí y me sentó y me dijo, mira, tú te tienes que poner un horario porque si tú eres tu propia jefe, tú tienes que cumplir tus horarios a ti mismo, si no, no vas a funcionar. Así es. Y yo me puse, me levanto a las seis, a las siete entreno, a las ocho organizo el día. A las nueve empiezo, qué sé, con mi grabación, qué sé, con la escritura de guiones, qué sé, organizar campañas. Y me organizé tanto que empecé a trabajar con una chica. Entonces ella me dio a control de la documentación, tal, tal, tal. Y la vida me fue como cogiendo orden. Pero esa transición, te ganas. Es que es dura. Es dura porque más uno se vuelve, yo creo que es una de dos. O uno se vuelve muy relajado y te gana, o te ves estructurado. Por eso la gente termina por tener un asistente. Ahora tengo asistente. Claro, pues le pago a alguien para que me organice y yo me dedico a crear, ¿sabes? Entonces ya te dedicas a sacar ideas para contenido, para contenido nuevo, para, no sé, emprendimientos nuevos, para alianzas, lo que sea. Y te dicen, te van diciendo qué hacer. Porque si no es muy difícil. En mi caso yo sí, todavía no he llegado a ese punto. En algún punto lo estuve cuando estaba muy joven porque estaba grabando series. Y al mismo tiempo estaba haciendo musical. Al mismo tiempo las redes sociales. Y estaba muy joven. Tenía 18 años en ese momento. 17. 17, 18 años. Estaba como en esa transición, entonces era como no puedo. Y entonces era mayor de edad, entonces tocaba sacar la cédula y tocaba las cuentas bancarias y el pase. Y ese choque tan rápido. Es un choque muy fuerte. Y uno todavía está aprendiendo muchas cosas. Entonces, a pesar de que yo trabajaba desde pequeño, pues yo desconocía muchas cosas burocráticas de la vida. Y entonces yo tuve asistente un tiempo. Y claro, me metí un pelado de 17 años con asistente. Era muy chistoso. Pero fue muy necesario. Y ya eventualmente ya yo aprendí rápido porque igual era un gasto que yo no quería. No quería tampoco tener que gastar. Cosas que tú sientes que puedes hacer tú mismo. Claro, yo decía, pues es un gasto que no quiero tener que gastar porque quiero ser independiente, ¿sabes? No quiero depender de alguien. Pero hay un punto en el que las personas no pueden. Y sobre todo porque nosotros creamos. Y no se nos da bien, no se nos suele dar bien otras cosas. A pesar de que yo me he obligado, por ejemplo, con el tema económico a aprender y a tener... Tú maduras, tú eres muy rápido. Yo maduré muy rápido. Entonces, hay cosas que sé a pulso, no porque se me den bien, sino porque me obligo a aprenderlas. Es como el tema económico. Porque no se me dan bien naturalmente, pero no tienes opción de hacerlo. Porque es que además un artista así no tiene un ingreso... Porque un ingreso constante es imposible. Porque un doctor tiene un sueldo fijo seis meses a lo mucho. Y después de eso, ¿qué haces? Listo, pudiste ahorrar plata y puedes sobrevivir un año entero. Bien, y después de ese año, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hiciste con ese dinero? ¿Lo vas a invertir? ¿En qué lo vas a invertir? ¿Lo vas a ahorrar? ¿Cómo lo vas a ahorrar? O sea, todo. Entonces, si tú no tienes esas bases, hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Entonces, es eso. Y también eso a uno le enseña a arriesgarse más, a no tener tanto miedo a emprender, a crear cosas y que sí, la empresa y a buscar como otras pasiones aledañas. Y eso ha sido muy bonito, pero no ha sido fácil. Y dejarlo ha sido muy difícil porque es dejar un montón de sueñitos ahí. Yo tengo una empresa con mi papá y quedo a cargo de mi papá y de mi esposa. Y es como, yo desde aquí frustrado y con los clientes que me han quedado pendientes. Y con las reuniones y con las cosas. Y además, inicio de año que es tan complejo en muchas cosas y son tantas cosas que están empezando. Y yo a veces soy muy controlador con esas cosas. Es como, de que me cuesta mucho dárselo a los demás porque siento que no lo van a poder hacer como yo lo haría. Y eso es un... Uf, me pasó lo mismo. Y eso es un tema de orgullo ahí muy tonto. Pero es, trabajarlo es muy complicado y uno tiene que delegar. Uno tiene que aprender a delegar. Yo aprendí que me tocaba delegar a las malas. A las malas porque me las estaba embarrando. Claro. Y pues yo, yo hago videos. Entonces, yo escribo mi guión. Yo tengo una ayuda creativa. Yo escribo mi guión. Yo grabo mi video y yo edito mi video. Yo también. Y es horrible. O sea, a mí me encanta porque yo sé que nadie va a editar como yo. Y antes de venir para acá, yo había sacado... Bueno, ya yo había sacado varias marcas, una de ropa, tal, tal. Pero hay una que es como mi bebé. Porque es la nueva. O sea, es como cuando uno ya tiene un hijo chiquito. La de F. de Rumba. Sí. Y le, a veces la saqué, fue un boom y le empecé súper bien. Y yo... Tengo que dejar esta vaina bien puesta así, antes de irme. Porque me da vaina irme y dejarla empezar. Y porque no puede quedar en pausa. Tiene que seguir creciendo. Tiene que seguir. Entonces me tocó aprender a delegar a la chica que era mi asistente. Yo me hice como... O sea, se volvió mi mejor amiga. Y le dije, bueno, ahora vas a ser community manager de la marca. Y pues mía mientras yo estaba ya metida. Claro. Y me tocó empezar la delegar todo. Y yo le quería enseñar a editar. Y yo, mira, yo edito así y uso tal sonido. Y yo hago tantos cortes. Y ella me decía, yo soy comunicadora social. O sea, ella sabe más que yo de eso. Es como que ya, yo estudié para eso. Ajá. Si quieres te enseño. No, y es que yo me creo... Yo con mi marca me creo la abogada. Me creo la... La editora. Como es una marca de cosas de rumba, es muy importante un buen diseñador gráfico. Claro. Yo vivía peleando con el diseñador gráfico. Yo le decía, eso no me gusta. Él me decía... Pero es que hay una paleta de colores que hay que seguir, tal, 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 tal. Y yo, no, pero yo se lo hacía en Canva. Y yo, esto sí me gusta. Entonces sí lo vas a hacer en Canva. Mi país. Y no, no, porque a mí me gusta hacer todo. Me gusta hacer todo porque yo quiero que quede perfecto. Y yo sentía que si de pronto se le delegaba eso a alguien. Iba, no sé, iba a quedar mal hecho por zapatero, esos zapatos. Entonces antes de venir me tocó aprender. O sea, dejé todo el legado. Dejé todo escrito, dejé todo el legado. Sí. Y el equipo me dijo, vete tranquila. ¿Te perdiste algo de la Casa de los Famosos Colombia? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La Casa de los Famosos Colombia. Descarga la app de VIX. Ya.